¡Adiós! En una linda huaracha me encontré a una muchacha En una linda huaracha me encontré a una muchacha Ella baila con sabor, el ritmo que traigo yo Ella baila con sabor, el ritmo que traigo yo Guarachera me encanta, guarachera a bailar Cuando suena el bongo, las trompetas cantarán En una linda huaracha me encontré a una muchacha En una linda huaracha me encontré a una muchacha Ella baila con sabor, el ritmo que traigo yo Ella baila con sabor, el ritmo que traigo yo Guarachera me encanta, guarachera a bailar Cuando suena el bongo, la descarga sonará ¡Dice! ¡Eh! ¡Venga, mi amigo! ¡Mi amigo! Guarachera me encanta, guarachera a bailar Cuando suena el bongo, las trompetas cantarán ¡Dice! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias!